¡Suscríbete al canal! No puedo ir, pero sí fui dos veces y me enamoré, no puede ser más bello. Ahora cuando se levante la cuarentena, porque yo tengo fe que se va a levantar en poco tiempo, vamos a tener fe que se levante en poco tiempo, te vamos a mandar un mensaje y te vamos a invitar a que vengas a comer pescado a Rosario. ¡Uy, sí, yendos! Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo venís pasando esta cuarentena que nos tiene a maltraer a todos? Que hizo que hiciéramos cosas que por ahí no teníamos pensadas, mucha gente hizo pan, por ejemplo, otros empezaron con las artes culinarias, pero otros hicieron parte por el arte, y ahí me parece que vas vos. Y acá en la cuarentena, la verdad que te digo, apenas arrancó la cuarentena, yo ya estaba en cuarentena, medio que antes de que arranqué, porque ya estaba acá, estaba haciendo cositas, qué sé yo, y cuando llegó el momento de la cuarentena, que de repente fue como un parate total, me distrae, es un amigo que dice ahí, le mando un beso a Gaby Ascorti, que es un amigazo que está ahí conectado, este, nada, perdón, me distrajo porque escribe vos. No hay problema, no hay problema, acá está todo permitido, así que está todo bien. Está todo permitido, aguante todo. Está todo permitido. Cuarentena, la cuarentena, bueno, con todas esas horas y todo ese tiempo que de repente, viste, tenía para empezar a conectarme con la música, y dije, bueno, si no es este momento, decime cuál es. Así que me puse re a full ahí, empecé a estudiar producción musical, empecé a estudiar un poquito de piano, y ahí empezó toda la movida, empezar a alargar canciones que tenía guardadas hacía casi un año. Y tuviste que, te sentaste a releer canciones y decir, no, mira, a ver, vamos a tachar esta parte de acá, vamos a escribirle esta a la otra, que me parece que queda mejor, porque viste que por ahí a veces cuando uno tiene algo guardado, y lo vuelva a leer tiempo adelante, hay cosas que por ahí decís, puta, esto no, me gustaría más que dijera tal cosa, y por ahí las va modificando de a poco, viste. Se nos fue Lula. Hola. Bueno, se... ¿Volvimos? Se está tildando un poco, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. ¿Vos me escuchás bien? Igual es que... A ver, ahí volvimos. Igual creo que te tendría la pregunta. En realidad lo que más hice, más que escarbar el material como a hacer, lo que hice fue agarrar Generación Perdida, que ya estaba prácticamente lista, te podría decir, la terminamos de editar en... Igual, pero dije, este es el momento de sacar esto, de una vez. Sí, estuve escribiendo, sí, estuve componiendo, pero necesitaba ya poder largar ese material, que estaba ahí casi a punto caramelo para salir. Bueno, y es cortina de un programa en Vorterix, nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos, una locura, una sorpresa total. Eso, porque la verdad es que escribí la canción perdida en que sea la cortina del programa de Generación Perdida en Vorterix, y se dio, no es que la escribí porque me la pidieron o porque no, la escribí porque me inspiré en una nota de Generación Perdida que le estaban haciendo a Louta, y cuando la escribí la pensé como si fuera la cortina, ¿viste? Y bueno, después pasó el tiempo, la produjimos con Nicola Carrara, que es el productor de Generación Perdida, y nada, se las mandé a ellos, y después de varios meses que yo pensé que no recibí respuesta, no nada, y ahí se sucedió que sí. Ché, Lu, te cuesta si viene un, no sé yo, vamos a suponer, viene Pergolini y te dice, Lula, haceme la canción para la apertura del programa, ¿te mete una presión extra? ¿Te cuesta cuando vos tenés que hacer una canción para? ¿O no? Me ha pasado justamente mi amigo Gabriel, que te acabo de nombrar, que estaba comentando acá, trabajé con él, que me pidió una canción tipo presentación para un streaming de un amigo nuestro, que se llama Omar Caliquio, un actor de la Comedia Musical Argentina, que es un grosso, Omar Caliquio, e hice para él, y para Pablo Ángeli también, que es un stand-upero de acá, que es un grosso, que tiene su personaje Luli, les hice dos cortinas. Es buenísimo. Sí, Pablo Ángeli, lo amamos, lo amamos, es amigo desde hace mil años. Me hace reír este hombre. Y bueno, sí, ahí armé dos cancioncitas para los streamings de ellos, de sus programas que armaron en esta cuarentena loca. Bueno, entonces te vamos a comprometer, ya el año que viene nosotros creo que volvemos a radio, vamos a grabar, Terix, aparentemente, así que va a sonar el teléfono para que nos hagas el jingle de presentación. ¡Epa, bueno! Y te traemos a Rosario a presentarlo, así, el primer programa. ¡Ah, sí, por favor! Bueno, aparte de Generación Perdida, estamos, yo decía cuando te esperaba en el vivo, que estamos a horas, porque es a horas del nuevo material. ¿Cómo te tiene esos nervios y esa expectativa? No, una manija que no te la puedo explicar, porque este tema, no, la manija a nivel Dios, este tema que sale hoy, también estuvo listo junto con Generación Perdida hace exactamente un año. Imaginate que un año guardado un material es como ¡guau! Digo, fuf, ¿viste? Muchísimo tiempo ahí en el medio, esperando como realmente el momento como para poder lanzar un material, ¿no? Que también estuvo compuesto en un momento determinado, con una energía determinada, y la verdad que que salga hoy es muy significativo porque el, ¿cómo se llama? El concepto de la canción, y sobre todo del videoclip, que es como una peli hermosa, ¿no sabés qué precioso que es el videoclip? Yo no puedo creer lo hermoso que quedó, y toda la gente que trabajó en ese videoclip, como 30 personas amigas, este, pero bueno, ¿viste? El videoclip habla mucho de la empatía con respecto a la realidad de otro, ¿viste? Y habla también de, hay algo muy significativo con el tema del abrazo, que hoy día está tan necesitada por nosotros, ¿viste? Porque es algo que... Han extrañado. Es un dato súper habitual, algo como, no te digo prohibido, pero un poco en ese rango, ¿viste? Es como... ¿no? Sí, pedís permiso, antes, ¿viste? Era normal, ¿ves? Pedías a un amigo, lo abrazabas, le das un beso, ahora esperás a ver la reacción del otro, a ver, che, da, no da, está bueno, ¿no? Sí, sí, es muy loco, pero creo que sale en un momento muy particular, y creo que ese abrazo que hoy día no nos podemos dar, yo y todo el equipo lo está dando a través de este material, definitivamente. Bueno, ya con la tacetilla que me llegó de este nuevo tema, había quedado bastante expectante de ver qué era, y con lo que me acabás de decir, creo que estoy a la misma cantidad de manija que estás vos, porque salga, porque me interesaría ya ver el video. Bueno, hoy a las once y media de la noche estás totalmente invitadaso, vamos a estar haciendo un vivo pre la salida del video, que el video va a salir a las doce de la noche, así que vamos a estar ahí charlando un ratito, en vivo, hasta que sean las doce, y lo veamos todos juntos en YouTube, que en el link de mi biografía está ahí para que puedan acceder a ver el video y verlo todos juntos, porque es la única manera que sentí como más cercana para poder, viste, conectarnos entre todos y poder verlo ahí, que aparte, bueno, nada, una emoción muy grande, porque el actor, el protagonista del videoclip, es uno de mis mejores amigos a quien le escribí la canción, entonces es como muy especial todo, como muy especial. Bien, no soy de brito para meterme en preguntar esas cosas que pregunta Ángel, pero bueno, lo vamos a dejar ahí flotando, lo dejo a tu criterio, dice una persona muy conocida del ambiente, ¿no? Lu, venís de una familia de artistas, sos una artista, porque no sos una cantante, no escribís, no componés solamente, no te dedicás a una sola rama, sino que vas por varias ramas, venís de generaciones que se dedican a todo esto, y sé que en tu caso se escuchó siempre mucha música y muy diversa, fan de los Beatles totales, ¿cuáles fueron los primeros temas que vos recordás que se escucharon en tu casa? ¿Cuáles fueron los primeros temas que vos escuchaste? Mirá, de los Beatles, me acuerdo cuando era chiquitita, el primero que toqué en la guitarra fue I Wanna Hold Your Hand, y después, bueno, hasta inclusive en vinilo, porque mi viejo tiene todos los vinilos de los Beatles, Fortuna salen ahora, ¿eh? ¿Cómo? Fortuna salen ahora, aparte de esa época salen más caros. Y sí, porque es como una retiquia ya, qué locura eso, ¿no? Muy playero. Sí. Y después, el disco de A.B. Road era como mi disco preferido en su momento, pero bueno, se escuchaba jazz, se escuchaba, veíamos mucho Le Luthier también, que es también algo que me marcó muchísimo, después jazz de Eli Lewis, muchísimo, pero de ahí saltaban a Susan Vega, Jaime Ross, Queen, Creedence, ¿qué he escuchado? Ay, y aparte porque todos los veranos cuando nos íbamos a, de vacaciones, yo de vacaciones, porque ellos trabajaban, hacían shows todas las temporadas en la costa acá de Argentina, y era tipo todos los veranos los mismos cassettes, los mismos CDs, ¿viste? Como ir escuchando todos los años. Bueno, fanática de Yes, total también, que también era una banda de los 70, ¿viste? Pero bueno, Michael Jackson, ni hablar, tipo ahí, eso me llegó más por el lado de mi vieja. Muchísima, muchísima música muy diversa que crecí escuchando y que yo creo que como artista, como cantautora o lo que sea, creo que es algo que evidentemente me va a marcar también, porque odio encasillarme en géneros, no me gusta, no me identifica, me identifica todo aquello que escuché, que es lo que me compone hoy, y bueno, y de ahí en adelante veré cómo soy yo con mi música, porque también en algún punto me estoy descubriendo, digamos, ¿no? Sí, si te tuviera que poner en el compromiso de, es decir, en qué lugar te sentís más cómoda, si como cantante, si como compositora, si como actriz, si con la comedia musical, si me tuvieras que elegir uno, ¿podrías? Ay, qué difícil, qué pregunta difícil. Mirá, yo sabés que me defino como cantactriz o actante, no sé, porque la realidad es que las dos cosas estuvieron así como... Me encantan las dos palabras. Sí, pero las dos cosas estuvieron siempre ahí muy parejas, ¿viste? La realidad es que como cantautora no te diría que siento una real comodidad, porque realmente eso lo estoy descubriendo ahora, y es el camino que más tengo ganas de habitar hoy día, por más que no deje de actuar en comedias musicales, de hecho ahora tengo dos proyectos de dos musicales que se vienen ahora, y como cantante, bueno, en el cantando estoy re en esa, ¿viste? Y me pone muy feliz poder estar haciendo todo lo que me dan ganas de hacer, porque siento que es súper posible, pero siempre me costó estar haciendo una cosa y la otra no, y realmente me formé mucho desde muy chiquita para las dos cosas, con mucho estudio, con años de, ¿viste? De hacer un montón de cosas, de proyectos, y la lala que son las que me dieron como la experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien o mal, digo, pero la música, me pasa que hay algo muy especial con la música, que es que es muy natural en mí, la música porque siempre estuvo en mi familia, yo, antes de que mi vieja me tenga, digamos, ya estaba la música en mi familia, en el embarazo, y cuando nací siempre estuvo ahí, entonces es algo muy natural en mi vida, la música, ¿viste? Como, no es que un día dije, ay, quiero hacer cantante, bueno, me canto. Sí, o sea, hacer música para mí es estar conectada con mi familia, ¿entendés? Con mi viejo, con mi vieja, con mi tía, ¿entendés? Como, y desde un montón de lugares también estar arriba de un escenario, desde cualquier tipo de lugar me conecta a mí con mi familia, y es muy especial por eso, porque también cualquier cosa que yo haga une a mi familia también, y eso para mí es algo de lo que caí hace muy poco y que me genera mucha emoción, ¿viste? Porque uno, creo que muchas veces, cualquiera, vos también, cualquiera que está haciendo lo que está haciendo, nos preguntamos en algún momento por qué estamos haciendo esto, o para qué estamos haciendo esto, cuál es el sentido de estar haciendo esto en nuestra vida, ¿no? Como, y tiene sentido, cobra sentido diferente a través de ir haciéndolo, a veces es más por divertimento, a veces es más por necesidad, a veces es más por conectar con otras personas, a veces es un desafío, qué sé yo, es como parte de ahí, del todo, ¿no? ¿Te convocaron al Cantando? Te calculo que laburar con Marcelo, o en un programa de Marcelo, es todo un mundo aparte. ¿Sorprendió la convocatoria o no sorprendió? En cuanto a lo que me generó, decís, vos estar ahí... Si te sorprendió que... Visibilidad... Si te sorprendió que te llamaran para que vayas al Cantando. Ah, sí, totalmente, totalmente, porque aparte yo estaba re en una, estaba justo un día antes de sacar Generación Perdida, me llamó Miguel Ángel, me preguntó si quería trabajar con él, y yo no... Yo me imaginé que era tipo una serie web, ¿viste? O algo, no sé, de actuar, no sé, me imaginaba cualquier otra cosa. Y me dice, no, mirá, voy a estar en el Cantando, y pregunté si podía elegir con quién estar, porque yo, a mí me gustaría que vos seas mi compañera. Y fue un flash total, porque si había algo que no me esperaba en plena cuarentena, es que suceda una cosa así, o sea, imaginate, que fue como... Y parece, parece un tipazo, Miguel Ángel, ¿eh? Es un tipazo, es un tipazo, así como lo ves. Me parece, me parece de esos tipos bonachones, ¿viste? Que no se sube al poni del apellido, del renombre, ¿viste? No, olvidate, está muy, muy más allá de todo eso, la verdad que para mí trabajar con Miguel es lo mejor, te digo que es un regalo del cielo estar trabajando con él, porque es lo más, o sea, de verdad te lo digo, es lo más. No solo como artista, yo como artista ya lo conocía, y ya lo admiraba desde hace años, pero conocerlo como persona para mí es un flash, porque nunca me pasó de conocer a una persona tan generosa como él. Muy generoso, muy. Y eso hace que a mí me genere una tranquilidad y un placer, porque eres re descontracturado a la hora de laburar, y descontracturado desde el lugar de la relajación, de hacer lo que tiene que hacer, y de elegir lo que tiene ganas de cantar, y de ir con eso y pasarla bien. O sea, el objetivo es disfrutar, no ganar ni nada, es disfrutar. Entonces ahí yo estoy tipo como en un colchón de Migueles, porque me genera una confianza tal que, viste, yo voy y piso la pista y estoy re tranquila, viste, porque lo tengo a él al lado y estoy tranquila. Y se nota, se nota, se te nota. Se nota la tranquilidad que tenés en la pista, se te nota. Aparte, Miguel, a mi criterio personal, que me hago cargo de lo que voy a decir, consiguió trabajar con una persona que tiene un don muy particular a la hora de cantar. Vos te amoldás muy bien a todos los ritmos que vas haciendo. No todo el mundo puede cantar todo lo que le toca cantar. Hay gente que hay cumbia que no la puede cantar, hay gente que no puede cantar folclore, hay gente que no puede cantar tango, porque por ahí no le queda, no lo sabe hacer, o tiene un estilo determinado cada ritmo, viste. Vos te podés amoldar, vos te amoldás a todos. Y eso no se encuentra en todos lados, viste. Es difícil. Es muy loco lo que decís. Y vos sabés que me lo han dicho varias veces, y yo lo atribuyo absolutamente a dos cosas. Una, la que ya hablamos, que les estoy escuchando muchísima música, muy distinta, viste. Y viendo interpretar a mis viejos, desde un tango hasta Sandro, hasta una cumbia, hasta un, no sé, una balada, un jazz, viste, como... Por eso te digo que hay algo muy natural que tiene que ver con ese traspaso de géneros en el que, por un lado, bueno, esto que te digo, y por otro lado, que yo me di cuenta que también le tengo como un respeto bastante sagrado a la música. O sea, para mí la música es sagrada. Empecemos por ahí. Y esto te lo digo porque yo le tengo mucho respeto a la música, a la música sola. Viste, como si te dijera a la pista sin voz. Viste, a la melodía. Esa es la melodía. Y realmente cada estilo tiene su característica particular. Entonces, me adapto a lo que pide esa música. Viste, bien o mal, pero me doy cuenta que me pasa eso. Viste, que entre la diversidad musical que tengo encima de haber escuchado todo, mucho género musical tanto, y yo también he hecho años y años de shows en eventos donde también cantás desde un tango a hacer un jazz y terminás con Corazón Mentiroso o con El Bombón Asesino. Viste, entonces, todo eso fue un training también que me da la posibilidad de recibir una canción y conectarme con eso que pide la canción. Viste, te quiero ver el año que viene cantando con los palmeros El Bombón Asesino. ¡Oh, me vuelvo loca! Sí, me vuelvo loca. ¿Te marcó en algo estar en un reality de canto? Más allá del laburo en grupo y de toda esa exposición que por ahí genera un reality en un canal tan importante. ¿A vos, en toda tu carrera, en tu trayectoria, te marcó en algo, te dejó algo como decir, mirá, esto no lo sabía, era así? ¿Vos me estás hablando de Operación Triunfo? Sí. ¿O de Operación Triunfo? Sí, o sea, marcas miles porque yo era muy pendeja, todas éramos muy pendejas y vivimos cosas muy grandes para la edad que teníamos también. Entonces, muchísimo aprendizaje artístico, personal, humano. Hubo algo, no sé por qué se me viene esto a la cabeza, pero bueno, te lo comparto porque a tu pregunta fue lo primero que se me vino, que fue que yo me acuerdo que cuando... Señora, la batería. que cuando estaba en Operación Triunfo me acuerdo que yo siempre tuve la personalidad esta, sí, quizás ahora estoy un poco más calmada, pero siempre tuve una personalidad así, medio como jodona, siempre me gustó mucho el humor, siempre me encanta, o sea, tengo una manija con la que la gente sonría y se ría, me hace muy... O sea, yo siento que alguien se ría o algo y yo ya estoy tranquila, ¿no? Es como me pasa... Y no por querer ser graciosa, me parece, quizás cuando era más chica puede ser, pero no sé, siento como que como me genera algo, viste, la alegría de la gente y la misma propia, ¿no? Entonces me pasaba que en Operación Triunfo hubo un momento en el que yo me enteré como que se decía mucho que yo como que actuaba, que yo no era así de verdad, y eso me generó mucha controversia al estar tan expuesta y al ser tan pendeja, me generó como una controversia de decir, como de dudar de mí misma, ¿viste? Como en un momento, como... No sé, como decir, ah, mirá lo que se ve de mí, ¿no? Y hubo un momento que hubo un periodo en el que yo estuve medio down en el certamen porque me empecé a estar bien insegura conmigo misma, ¿viste? Como que no sé, no sabía si decir o no decir porque sentía que iba a aparecer todo como que era un personaje y bla, 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 bla. Bueno, y atravesar eso al estar en un reality expuesta y siendo juzgada y evaluada y todo, es un montón de data para la cabeza eso también, ¿viste? al ser tan niña y estar en como en plena desarrollo. Y hoy día, bueno, a eso lo atravesé después de un tiempo y me di cuenta que nada, que cualquiera, que no me podía comer esa peli porque esa peli era de los demás y yo siempre... Sí, igual. Y me sale ser así, no es que... ¿Viste? ¿Qué soy yo? Uno es. Te sacaron de eje. Sí, un poco, un poco, en ese momento sí, pero bueno, hoy día, estando también en un reality con ocho años de experiencia pasado después de esa experiencia, digo, hoy en la pista me encanta porque de verdad, más allá de que la tranquilidad que tengo es porque lo tengo a Miguel al lado, también es porque siento que yo entro a la nada, cuando entro a la pista yo entro a la nada, o sea, entro a cantar, a hacer lo que tenga que hacer, lo que ensayé y ya está. Ahora, si surgen cosas como lo de caché o me tiran alguna cosa o qué sé yo, ahí estaré para divertirme, para caerme la risa y para responder y lo que sea, tranquila con quien soy y con que, nada, tengo esa, ¿cómo explicarte? Como que si yo realmente estoy relajada y no pensando en que tengo que hacer nada en particular, es el momento en el que mejor estoy porque tengo como una capacidad se ve de agarrar la que me tiran y devolverla, ¿viste? Si estoy tranquila, relajada y confiando en quien soy por la experiencia que me dio el hacer un montón de cosas, ¿viste? Entonces, qué sé yo, siento que ser uno es la que va, o sea. Y aparte el colchón de Migueles que tenés en la pista, que eso es... Sí, alto colchón de Migueles. Bueno, yo estaba leyendo mientras vos hablabas, un montón de gente que está esperando tu tema, así que estamos varios, una aglomeración de manijas vamos a tener acá, ¿eh? Aglomeración de manijas me fascina, hashtag Aglomeración de manijas. Ahí tenés, ahí tenés el hashtag para esperar el tema. No, de verdad, te juro que se van a enamorar de la belleza que van a ver, de verdad, te lo digo fuera de mí, ¿eh? O sea, porque el trabajo que hizo ese equipo, no, yo no te puedo explicar, la directora es una grosa que laburó en El Marginal, laburó en Go, en Netflix, es una grosa, el trabajo que hicieron de color del video, digo, de verdad, como la edición del video y el lugar que elegimos para filmar es tan, tan bello, de verdad que te juro que es un abrazo al corazón. No sé si les va a gustar la canción, no tengo ni idea, pero yo creo que el videoclip les va a, no sé, no sé. Contame un poco justamente sobre el tema de qué va, de qué no va, de qué habla, de qué ritmo musical vas a llevar. Bueno, la canción es una canción pop, pero que no tiene nada que ver con Generación Perdida, es un pop más balada, medio trapeado, pero no, es una mezcla de géneros, pero sí en un color mucho más soft, más ambiente, más tranquilo. y mirá, si yo me tengo que entrar en de qué trata la canción, yo creo que me parece que lo más lindo es que cada uno la lleve la que quiera, que la canción trate de lo que vos quieras. Ahora sí, obviamente, el videoclip es una peli, es una peliculita que tiene una historia, ¿no? y que se condice mucho porque yo también soy bastante de eso, a mí me gusta que se amalgame lo audiovisual con la letra y con lo que suena, ¿viste? No es que si estoy hablando de una canción, claro, si estoy cantando una canción que dice papá te amo, gracias por existir, me voy a hacer un videoclip bailando en tanga en el obelisco, donde uno está es como que no, o sea, me voy a... No, a ver, vender va a vender, pero como que no, no amalgama mucho. No, pero sí siento que, a ver, te podría contar la historia del videoclip y del videoclip, no, de la canción y todo, fundamentalmente te puedo contar que se la escribí a uno de mis mejores amigos, que es el protagonista del videoclip, actúa ahí, nos conocimos... Mirá quién se acaba de conectar. ¿Cómo? Mirá quién se acaba de conectar. Oh, Barbieri, 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 la amo, siempre ahí, está en los vivos, la amo, es un amor. Barbieri, hoy a la noche estreno videoclip, espero que estés ahí para verlo, te quiero. Es divina, es divina, tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez y la verdad que es un artista y un ser humano excepcional. Extraordinaria, yo le digo, siempre se va a cantar porque siempre se lo digo, pero para mí es una leona total esa mujer. No se puede creer la fuerza. Espero verla pronto otra vez en la pista. Pronto. Volvé, que te extrañamos, Barbieri. Lu, vamos a hablar un poco de música y más que nada sobre los formatos de la música. Me gustaría saber en qué formato te gusta más escuchar música, porque la música tiene cada formato un ritual diferente de escucharlo, ¿viste? No sé en qué te gusta más, en Nilo, en Cassette, en CD, en Spotify, en YouTube. Sí, soy muy del Spotify, te cuento. Sí, porque me gusta, porque tiene una calidad tremenda, y sí, la verdad que la mayor cantidad de música que escucho tiene toda en Spotify. Después también me gusta mucho ponerme como cositas en vivo o ver de repente recitales, perdón, sí, recitales también, pero videoclips, soy muy fanática de los videoclips, pero bueno, así como, ¿viste que vivimos como en un, ¿ustedes escuchan el quilombo de bocinas que hay a mi alrededor? Sí, sí, pero no leí mucha, yo tengo un vecino que algo está cortando con una moladora, así que está todo bien. Está bueno, ya fue. Cuarentena, a ver, estamos como en casa. Chicos, se callan que estoy haciendo un vivo, por favor. La abuela se olvidó de lo que te estaba hablando, de los videoclips. Sí, de los videoclips. Sí, bueno, me encantan los videoclips. Ah, no, y esto te iba a decir, que vivimos en una era tan flashera y que todo es tipo pa, 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 ¿viste? Como toda información que pasa, 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 y hace poco me puse muy feliz de sentarme a escuchar por primera vez después de mucho tiempo un disco que es el que sacó Nati Peluso que yo la amo, o sea, la amo niveles fuertemente y me senté a escuchar el disco y fue como un ritual precioso también cuando estuvieron las nominaciones de los Gardel estuve ahí viendo un poco de todo eso y me senté a escuchar musiquita también, ¿viste? así como también a sentarme y escuchar música y nada más, ¿viste? Como el otro día lo escuchaba Julián Cartún, ¿viste? El cantante del Juelgue que también lo amo que es una bestia hermosa diciendo como que ellos no son muy de sacar videoclips porque son muy como no me sé la palabra pero como como hinchas de de darle el valor a la música solita también, ¿viste? Que no te condicione una imagen particularmente lo cual me parece hermoso también Y te lleva a volar con la cabeza para el lado que quieras, ¿viste? Total Contaba una vez Paz Martínez que le había escrito una canción a La Negra Sosa que la canta la canta con soledad que en una parte dice cuando yo te abrazo no te abrazo sola y y el Paz la escribió como que la cantaba La Negra a alguien y La Negra le dijo yo la canto como si se la estuviera cantando al país y la canción tomó otra dimensión completamente diferente cuando por ahí le ponés una imagen vos ya estás más como más restringido a la imagen ¿viste? Sí, me acuerdo que hay una hay una canción de Bebe ¿viste? Bebe la de malo, malo, malo bueno la canción de ella preciosa que se llama Siempre me quedará que yo la escuchaba y para mí era hablaba de una relación ¿viste? Siempre me quedará la voz al despertar bueno no me acuerdo ahora tanto la letra pero pero vos la podés llevar para una relación totalmente y después después de un tiempo conocí la historia real de la canción que se la cantaba a un hijo que perdió y claro la escuchás y sí es total pero digo es hermoso que vos puedas escuchar la música y llevarla para donde vos quieras porque de eso se trata también y hablando de música y de lo que se trata yo quiero que me invites a la gente antes de terminar a que esté expectante y tocando bocinas como están todos ahí porque dicen que la tocada de bocinas fuera el tema para escuchar el nuevo tema que vas a sacar bueno todos invitados hoy a las 11 y media de la noche vamos a estar haciendo un Instagram Live por acá para estar acompañados un rato previo a que salga el video que va a salir a las 12 por supuesto también va a salir en Spotify y en todas las plataformas digitales hoy a las 12 de la noche y bueno para compartirlo todos juntos para darnos un abrazo virtual artístico y musical y poder compartirlo ahí todos juntos así que ojalá que lo disfruten obviamente cuando lo vean que me cuenten y comenten lo que les haya gustado la frase de la canción que más les haya gustado qué les parece el videoclip y todo me encanta siempre leo todo así que me encanta estar así como en ida y vuelta con el feedback con la people para terminar Lu preguntarte cómo te ves de acá a fin de año crecida evolucionada de feliz a cuarentenada todavía es muy posible no lo sé quizás sí yo igual soy medio cuarentona cuarentona de edad cuarentenona de casa de quedarme en casa ojalá que no veremos hasta cuándo sigue también el el certamen del cantando y si y si para ese momento terminó el certamen del cantando ojalá que a fin de año me encuentre en una casa en el tigre tirada tomando sol y tomando mate boludo porque te juro que lo necesito con Rosario me parece fantástico y no venite para acá acá hay playa y lo levantan hay playa tenés el río ojalá que sacando más musiquita igual también porque ahí estamos ahí armando algo nuevo que se vendrá más música por favor dice el cartel Lu un placer para mí poder hablar con vos espero que la próxima pueda ser en vivo y si no otra vez por acá pero que no sea la última ojalá re gracias a vos también por tu tiempo por tu onda nos estamos encontrando hoy obviamente estás invitado también para compartir el comentario y a toda la gente que estuvo unida ahí tirando comentarios corazoncitos manitos y todo re gracias por estar siempre sin ustedes no somos nada chiques Lu muchas gracias te mando un beso grande un besote chau chau